Hola, soy Katia Guerrero, tengo 29 años, soy de Rancagua y mi talento es cantar. Al principio empecé a cantar de forma autodidacta. Un poquito nerviosa, sí, nerviosa, pero o sea, igual me gusta, lo disfruto. Allá arriba ya va a ser otra cosa. Vamos, con todo el foie, energía, entusiasmo, dale, a la X, dale. Hola, ¿cuál es tu nombre? Katia Guerrero. Por favor, el espacio es tuyo, este escenario es tuyo, tómate tu tiempo. Bienvenida. Gracias. No, no, no. And I'm just gonna tell you right now, dear. I believe you, I really do believe you, dear. Song's got a hold on me, yeah. Y se veía tan tímida y canta increíble 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 ¡Gracias! Muchas gracias, muchas, muchas gracias Y la Cote se emocionó además muchísimo de que te haya inspirado en esto que es tu don y tu talento Gracias, de verdad ¡Uy, qué bacán! ¡Terminó por fin! ¡Una angustia! ¿A quién le vas a dedicar esta presentación? Voy a mi familia que está trabajando con pacientes COVID, mi mamá y papá, mi hermana Te amo mucho y gracias ¡Bajamos arriba del ánimo! ¡Nos vamos a ver en la siguiente etapa! ¡Soy contenta! ¡En esta zona que estoy muy nerviosa! ¡Bajamos arriba del ánimo! ¡Bajamos arriba del ánimo! ¡Bajamos arriba del ánimo! ¡Gracias! Si, escuchás a la mujer, salió maravillosa ¡Oh, gracias! ¡Qué ecuático! Es tan tanta tensión en tan poquito tiempo Pero es bacán ¡Ay, sí! Les va a ir bacán a ustedes también ¡Oh, qué ecuático tostos! ¿Qué tal el juro? Son bacales, sí Todo muy buena onda, se siente súper bien El escenario es rico y todo